El portero mexicano Guillermo Ochoa se dijo listo para trabajar a la par de sus compañeros luego de ser presentado de manera oficial con su nuevo equipo, el Granada FC, para la temporada 2016-2017 de la Liga Española. Me siento feliz de seguir en España, que era mi prioridad de continuar este trayecto por Europa y creo que el hecho de ya haber estado aquí en España los últimos dos años me va a ayudar para afrontar este nuevo reto. Creo que lo principal fue el deseo del equipo de tenerme aquí en Granada. Creo que eso es importante, el estar en un sitio donde te quieren, donde buscan sacar lo mejor de ti. Y por supuesto también el nuevo proyecto, el nuevo entrenador que llegó. Creo que esas cosas me motivaron, me ilusionaron y bueno, al saber de la intención de Granada, no lo dudé. A pesar de tener buenas actuaciones tras la lesión del camerunés Carlos Cameni al final de la campaña pasada, Ochoa Magaña llegó a préstamo al Granada, seguido por el Málaga, con los que disputó un total de 19 encuentros en dos temporadas. Notimex. 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 Notimex.